Muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos. Como cada viernes, es que tenemos un problema con el soporte. El sopor, el sopor. En el calor, no ven, no ven. Estamos ya casi en primavera, aunque sea mentira. ¿Qué tal? Bienvenidos al taller para empresas, habilidades para la escucha. Bueno, les animamos siempre a compartir, como estoy haciendo yo en este preciso instante, para que podamos llegar a más personas, para que pueda llegar el psicoanálisis a más gente y todos nos podamos beneficiar de este trabajo que hacemos entre todos, todos los viernes a las 10 de la mañana. Sí, porque si somos más, podemos ser mejores. Bueno, y nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Baldovino, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bienvenidos a todas las empresas, a todos los trabajadores autónomos y a todos aquellos que quieren aprender a escuchar. Claro, que se quieren animar a crear una empresa o a emprender un negocio, ya sea solos o con socios, ¿no? O compartidos. Digo, porque también habilidades para aprender a escuchar implica aprenderse a escuchar a uno mismo, al deseo de uno mismo. Ah, sí, pero para eso hay que hacer un trabajo. Bueno, digo, siempre hay que hacer un trabajo. Claro, porque el deseo de uno mismo está oculto, ¿no? Sabemos de él por los efectos que tiene en la realidad. Pero necesitamos una especie de espejo en el que mirarnos para saber cuál es nuestro deseo. Claro, porque oculto quiere decir que es inconsciente, ¿vale? Que no es que esté en ninguna profundidad, que esté en un baúl cerrado con llave, no. Es inconsciente y el inconsciente, como ya hemos dicho en otros talleres, pero reiteramos, es algo que está en todo lo que decimos, ¿vale? Pero tiene que ser detectado, escuchado, interpretado por un profesional, porque nosotros solos no podemos autoescucharnos. No, y además ese espejo especial en el que tenemos que mirarnos para saber cuál es nuestro deseo, para conocer nuestro deseo, es un espejo que tiene ciertas características, ¿no? Que llamamos psicoanalista o psicoanálisis, pero que necesita de un psicoanalista, que necesita del discurso libre de la persona que se quiere psicoanalizar, que necesita de una serie de teorías, ¿no? De unos conocimientos. Y entonces ahí sí, yo hago el trabajo, me miro en el espejo y empiezo a descubrir, empiezo a ver cuál es mi deseo inconsciente. A producir, mejor dicho. Claro, y una escucha no es algo fácil de construir, ¿vale? Es un trabajo constante que el psicoanalista tiene que realizar y depende directamente de su formación y de la escuela en la que esté ubicado, ¿vale? Porque esa es la producción de una escucha, ¿vale? Si no, no podemos ser psicoanalistas. Si uno no está en una escuela que de alguna forma tiene un... no son normas, no una estructura de trabajo para la construcción de un psicoanalista, y uno no lo hace, pues no puede ser psicoanalista. Claro, es un método, porque también el método es... el psicoanalista se construye por interpretación-construcción. Exacto. Entonces también ese es el método. Buenos días, David, ¿cómo estás? Claro, y además, a mí me gustaría decir que escuchar no es oír. Eso es, hay que diferenciarlo. Hay que diferenciarlo. Una cosa es oír, ¿no? Lo que perciben nuestros sentidos. Uno oye las gotas de la lluvia, pero no las escucha. Oye a su mamá a veces, pero no le escucha, o a su jefe, o a su novio, pero no le escucha. Escuchar es otra cosa. Escuchar implica, perdón, un trabajo. Porque oír, o sea, oír se oye desde los sentidos, se oye desde el oído, ¿no? Desde los órganos de percepción. Exacto. Y los órganos de percepción siempre nos engañan, señora, señor. Y además están sobredeterminados, todo lo que oímos está sobredeterminado desde nuestro inconsciente. Exactamente. Digo, en una charla, hagan la prueba, o en una reunión de amigos, ¿no? Digo, cada uno oye diferente. Claro. Uno cuenta una historia y de repente al día siguiente, ¿te acuerdas lo que contó el otro día, David? Aprovechando que estás ahí. Pues fíjate, mira lo que dijo tal. No, pero no dijo eso. Dijo otra cosa. Yo lo oí. Y claro, yo estaba ahí. Yo seguro que escuché otra cosa, oí otra cosa. Decimos escuchar sin diferenciar de oír, pero nosotros queremos hacer esa diferencia. Escuchar no es lo mismo que oír. Y cada uno percibe de manera distinta. Sí, porque se percibe desde el deseo inconsciente. Es decir, cada uno percibe según su deseo. Oye, aquello que le toca, aquello que tiene que ver con él o con ella, aquello que no quiere oír, no lo oye, la sordera psíquica. La sordera psíquica. O sea, convencional, funcional, como lo quieras llamar. Que no, que tú no me has dicho eso, que sí, que te lo dije. Bueno, o me lo dijiste. Claro, porque no es, te lo dije y no lo escuché. O, no, tú me dijiste, ¿eh? Que yo no te lo he dicho, te lo has imaginado tú. ¿No? Eso exacto, porque... Digo, que estamos imaginarizando todo el tiempo, ¿no? En las conversaciones. Y eso hace que no podamos escuchar asépticamente. Claro, porque cuando imaginarizamos, lo que vemos, lo que escuchamos es nuestro imaginario. Claro, lo que nosotros proyectamos. Exacto. Yo no dije nada. Yo no dije nada, David. Entonces, eso hace como una especie de barrera para poder escuchar al otro, al empleado, al compañero de trabajo. Al jefe, a la secretaria, al de marketing que te viene con no sé qué. No lo escucha, porque lo estás escuchando, lo estás oyendo desde tu imaginario. Es decir, te estás escuchando a ti mismo y ni siquiera, no tu deseo. Exacto. Sino tus fantasías. Eso. Tú, tú, lo que te habías imaginado, ¿no? Claro, lo que tú, la imagen que tú has creado de esa persona o de ese momento o de esa conversación, ¿vale? Digo, entonces, se dan cuenta de que escuchar no es tarea fácil. Es un trabajo. Claro. Y además, bueno, eso para escuchar. Sí. Y luego, para generar una escucha psicoanalítica, el trabajo es mucho mayor. Claro, porque hay que preparar el aparato de la escucha. Es decir, nosotros, como psicoanalistas, no escuchamos desde nuestra oreja, desde nuestro oído, desde nuestra personalidad. No. Escuchamos desde un instrumento, un aparato que se construye en cada uno, ¿no? Con su formación, con su psicoanálisis, con sus supervisiones, se construye un aparato para escuchar. Porque si no, si escuchamos cada uno desde nuestra personalidad, esa es la escucha ingenua. Sí. Que es la menos ingenua, porque escuchas según lo que te dice el telediario, según lo que te dicen los periódicos, según lo que te ha dicho tu mamá, tu papá, ¿no? Y entonces escuchas desde ahí, desde esas frases, desde tus creencias. Pero eso no es profesional. Eso no es aséptico. Digo, ahora tenemos un claro ejemplo con todo lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Digo, todo lo que escucha la gente, dependiendo en qué situación está. ¿Qué tipo de lectura hace de la realidad? ¿Vale? Entonces, si crees lo que te dicen los medios de comunicación, estás en una lectura ingenua y, por tanto, tu escucha va a ser una escucha que te va a provocar una psicosis. Porque es lo que están provocando con todo esto, ¿no? Exacto. Te expones a eso que quieren hacer de ti. Eso es. Los medios, los poderosos, ¿no? Claro. Te acabas enfermando porque te acabas creyendo eso. Ya dudas de todo el mundo. No puedes saludar al vecino porque a ver si va a tener coronavirus. No puedes ir al concierto que tenías planteado y que te encanta. Bueno, en primer lugar porque lo han suspendido. Claro, lo suspende. Entonces, por favor. Hoy he visto la noticia esta mañana que ahora recomiendan o prohíben, no lo sé si es una de las dos cosas, que los jugadores de fútbol se den la mano cuando se saludan a... Ah, qué fíjate. Digo, complicado, complicado. Más separación entre las personas. Más separación. Más separación. Más aislamiento. Más aislamiento. Menos grupalidad. Divide y vencerás. Claro, claro, claro. Ese es el trasfondo de todo esto. Bueno. Bueno, y entonces, en psicoanálisis nosotros decimos siempre que la escucha debe ser poética. Ah, esto es muy bueno. Y la interpretación, psicoanalítica. Pero la escucha, poética. Claro, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la escucha debe ser amplia. Bueno, poética en el sentido de que la poesía invade el imaginario universal. Es decir, puede combinar cualquier palabra con cualquier palabra. Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos una escucha poética, quiere decir que somos capaces de escuchar cualquier combinación de palabras sin horrorizarnos, sin que nos parezca algo tremendo, sin reírnos, ¿no? Sin que provoque un afecto en el psicoanalista o provoque un sentimiento. Porque si provoca un sentimiento o un afecto, o bien forma parte de la transferencia, o bien no es un psicoanalista. Claro, ya se salió de esa posición. Claro. Porque, claro, la poesía maneja el imaginario universal, ¿no? Como decía Madalena, cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra. El castellano tiene 800.000 palabras. Imagínense todas esas palabras combinándose en libertad. Las posibles combinaciones son infinitas, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Que llega nuestro empleado, llega nuestro compañero, llega el jefe, llega cualquier persona, ¿no? Y no maneja el imaginario universal, ¿vale? Maneja a su manera, combina las palabras a su manera. Hay palabras que no puede pronunciar, hay frases que no puede combinar, porque le da alergia, porque le da vergüenza, porque le da miedo, porque le da envidia, porque no lo soporta, porque le da prurito, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que escuchar. Cómo esa persona que está hablando con nosotros combina esas palabras. Exacto. ¿No? Cómo maneja, cómo se posiciona en el lenguaje. Cómo se posiciona. Digo, porque la posición que ocupamos en el lenguaje, ¿vale? Está, en primer lugar, sobredeterminada desde nuestro deseo inconsciente. Pero, además, de alguna forma va a determinar nuestra vida, ¿vale? Porque, al final, uno también va construyendo su vida en relación a las frases que dice. Claro. Entonces, bueno, que la escucha es algo fundamental y que no es de cualquier forma. Por eso, a veces, cuando llegan a la consulta pacientes y dicen, ah, pero usted solo me va a escuchar, pues para eso voy y le cuenta a un amigo. Claro. Esto es lo que tenemos que establecer como diferencia, ¿vale? Digo, porque la escucha, como hemos dicho, no es oír lo que me estás contando. Claro, el psicoanalista, cuando trabaja con una empresa, no escucha los impedimentos que surgen así a grosso modo y no se los cree. Si se creen los impedimentos no puede resolverlos, ¿vale? Está escuchando lo que se dice en las palabras entre ellas, lo que se produce entre las palabras, que son los silencios, las repeticiones, los lapsos, los sueños, los chistes, todas las manifestaciones del inconsciente que van a aparecer en el discurso manifiesto y que me van a poder llevar a producir la interpretación de que produce el deseo inconsciente. Claro, porque vamos a diferenciar entre lo que es el discurso manifiesto y el contenido latente, ¿vale? Una cosa es lo que nuestro... Paciente dice. Bueno, estamos diciendo paciente, pero puede ser nuestro cliente, nuestro... La empresa. Estamos hablando de la empresa, entonces puede ser nuestro cliente, puede ser nuestro compañero, nuestro jefe, nuestro subordinado, ¿no? La gente de nuestro equipo de trabajo que coordinamos. Bueno, entonces es, te vienen contando lo que sea, pero eso... El que Polanito me ha hecho no sé qué porque el otro día interrumpió una operación porque hizo no sé qué... Lo que sea. Eso que te cuenta, eso es el contenido manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es la apariencia, lo que parece, la manifestación, pero eso no es la verdad. No es tan sencillo porque decíamos que la verdad no está tan accesible a nuestros sentidos, que los sentidos nos engañan siempre. La verdad psíquica. Claro, bueno, o social, ¿no? Porque te puede venir planteando una cuestión con los compañeros o con la empresa y eso tampoco será la verdad. Vemos que es una parcialidad lo que te cuenta cada una de las personas y además pasado por su tamiz de su inconsciente, es decir, ya deformado. Sí. Eso que te trae. Entonces, hay que escucharlo, por supuesto, porque eso va a ser texto sagrado. Lo vamos a tener en cuenta, muy en cuenta. Es con el material que vamos a trabajar. Es nuestra materia prima, con eso vamos a trabajar. Pero sin creérnoslo, no creyendo que eso que te está diciendo es ninguna verdad, sino que eso va a ser materia prima para que entre a nuestro instrumento de la escucha, a nuestro aparato de escuchar, y dentro de nuestro aparato de escuchar, eso va a tener que procesarse. Es decir, le vamos a decir al otro que hable, le vamos a decir que siga hablando de eso que me acaba de contar. A ver, pues sigue contándome. Claro. Eso se llama asociación libre. No hace falta que se lo digamos así, pero simplemente con que le animemos y le invitemos a seguir hablando, ya nosotros tenemos que empezar a escuchar que eso que nos está contando ahora, eso es el contenido latente. Es decir, aquello que no estaba en el contenido manifiesto, pero que como le hemos dado la oportunidad de desarrollar, empieza a aparecer. Eso es el contenido latente, ¿vale? Eso a lo que uno puede acceder poniéndole un poquito de atención y haciendo un esfuerzo, y siempre que tiene un tiempo y un espacio para poder hablar. Tampoco eso es exactamente... Claro, porque esto no se da en cualquier marco. No. No, no. Esto se tiene que dar dentro del marco psicoanalítico, con un psicoanalista adelante que esté en relación a una escuela, que tenga una formación adecuada y que tenga un trabajo personal adecuado para poder escuchar al que tiene enfrente. Sí. Y yo diría más que incluso si la gente de la empresa se anima a hacer una formación psicoanalítica en vuestras empresas, ¿no? Que vayamos a haceros una formación, unos talleres, un curso, vais a poder adquirir algunas habilidades para escuchar mejor en la empresa. Claro. Para crear estos espacios para hablar, porque las empresas generalmente no tienen estos espacios para hablar. Aunque dicen, sí, tenemos, quedamos de vez en cuando, hacemos reuniones, pero no con esta escucha, no con una escucha aséptica o depurativa, podríamos decir, ¿no? Sí. Eh, desintoxicante, no. Claro, porque también no es una escucha, no es una escucha que esté preparada para escuchar los afectos que están en el discurso, para escuchar todos esos sentimientos, todos esos impedimentos que surgen afectivos, ¿vale? Que son los que van a interrumpir la tarea y el proceso de trabajo, ¿vale? Entonces, es importante que haya una escucha especializada para que pueda detectar dónde está aquello que de alguna forma está obstaculizando el funcionamiento, el funcionamiento empresarial. Claro, que después va a haber un paso más, después del contenido latente, viene la interpretación. Y la interpretación es lo que produce los deseos inconscientes que están en la empresa, ¿no? Pero claro, eso ya, eso sí que requiere de un profesional que pueda interpretar, no cualquier persona puede hacer una interpretación porque requiere, pues, tener una formación, requiere estar en análisis, Quiere una, digamos, una exquisita preparación para poder interpretar. Es como un espadachín o como un cirujano, casi, el psicoanalista, porque la interpretación viene a hacer una incisión ahí justo donde está, donde está la cuestión, ¿no? Reprimida donde está, ¿no? Te viene a traer el inconsciente. Entonces, eso ya es como una complejidad. Para eso sí que tendríamos que tener un psicoanalista que vaya a la empresa cada cierto tiempo, que pueda interpretar lo que está pasando ahí. Claro, lo que estaba diciendo Virginia antes es que con el trabajo que nosotros podemos ayudarles a realizar, pueden adquirir habilidades, ¿vale? Para desarrollar esta escucha y que de alguna forma se puedan detectar situaciones antes de que provoquen catástrofes, ¿no? O de que un trabajador se vuelva loco o de que se produzca una reacción en cadena porque el deseo es muy contagioso. Entonces, en cuanto hay una persona que está en una manzana podrida dentro del cesto, pues, automáticamente se expande la podredumbre, ¿no? Claro, además nunca está salvada la empresa. No crean que se llega a un nivel donde ya uno se libera de sus tendencias destructivas o tendencias... No, no. Siempre hay que estar alerta frente a estas cosas. Y sobre todo, y más, cuando la empresa tiene éxito, cuando a la empresa le va bien, hay que seguir alerta de esas tendencias contra el éxito de la empresa, contra la eficacia, contra los beneficios, porque siempre están presentes. Claro, porque no podemos terminar con el aparato psíquico, no podemos terminar con el inconsciente. Con los seres humanos. Claro. Digo, las empresas siempre van a estar constituidas por seres humanos. Entonces, siempre que haya un humano, tiene un inconsciente infinito en el sentido de que hasta que no se muera, tiene inconsciente. Claro. Con el psicoanálisis, con el instrumento psicoanalítico, vamos a trabajar más esas tendencias inconscientes, pero no van a desaparecer. Siempre van a estar más trabajadas. Es decir, van a procurar menos perjuicios a la empresa porque ya cada uno va autoconociéndose y va autotransformándose. Claro. Va adquiriendo conocimiento acerca de su implicación, tanto en que las cosas vayan bien como en que las cosas vayan mal. Y entonces ya puede ir regulando, ¿no? Es una cuestión de regulación de cantidades, como siempre decimos. Que eso no va a evitar que alguna vez vuelva a caer en esa posición, pero va a tener más instrumentos y más herramientas para salir de ella más rápidamente. Claro, nos permite como tener las herramientas para poder auditar psíquicamente a los trabajadores, ¿vale? Sí, y a los empresarios, a la empresa en general, ¿no? Bueno, digo, en general, a todos los componentes de la empresa, ¿vale? A todos los componentes de la empresa. Todos, a todos. Digo, trabajadores somos todos, los empresarios también. Sí, pero bueno, a los empresarios no les gusta que les metan en el mismo saco a los trabajadores. Ellos son empresarios. Tienen otro... Bueno, cualquier empresario se considera un trabajador y si no, no es un empresario porque son los que más trabajan. Bueno, pero mira, tenemos las organizaciones empresariales, ¿no? Y tenemos los sindicatos de trabajadores. Digo, que también hay una cosa que también hay que tener en cuenta en las empresas, ¿no? Forman parte del mismo círculo, ¿no? Digo, de la empresa. El sindicato es también la defensa, ¿no? Evidentemente, de los derechos. Son intereses distintos. Entonces, claro, a los trabajadores... Pero eso, yo creo que con esto habría que empezar a establecer... Es que, claro, cuando uno tiene el concepto de que trabajar es algo que, en primer lugar, el empresario va a abusar de mí. Que me va a explotar. Que, yo qué sé, que me va a maltratar porque no me va a dar el tiempo de ocio necesario. Entonces, surgen como fuerza esos sindicatos. Pero es bajo una ideología, ¿vale? Bueno, es que... Digo que cuando en una empresa existe el psicoanálisis, todo fluye. Claro, porque permite leer la ideología. La ideología es inconsciente. Y cuidado, que es inconsciente quiere decir que a veces un trabajador es más explotador que el empresario. Bueno, pero es que es la relación amo y esclavo. Claro, que la ideología es inconsciente. Al final el amo trabaja para el esclavo. Que el psicoanálisis permite escuchar también esa ideología que está imperando en la empresa. Y que a veces está del revés. Claro. Que a veces está... Que es uno el que se ataca a sí mismo, ¿no? Que después lo proyecta en la empresa, una empresa... Y también que además tienen intereses en común el empresario y los trabajadores, ¿no? Que a veces también aparece como confrontado. Y sin embargo, hay intereses comunes a ambos. Bueno, que cuando hay una pelea o una lucha o una... Buenos días, Alfred. O una insistencia en marcar mis derechos, mis límites, no sé qué. Tío, también tenemos que leer una cuestión infantil de enfrentamiento con el padre, ¿no? Con el padre y con las estructuras de poder, ¿no? Entonces, todo lo que me imprime una ley, una norma, me genera conflicto, ¿vale? Entonces, digo, que está muy bien poder tener habilidades en la escucha para poder escuchar todo esto que estamos diciendo. Claro, porque estaría por una parte todas las cuestiones del inconsciente, como decías, la lucha con el padre, ¿no? La rebeldía, el querer acabar con el padre y sustituirlo. Y su proyección al jefe y a la empresa. Está todo eso, claro, efectivamente. Pero también están la sobredeterminación social y económica que sobredetermina a todo el sujeto, a la empresa. Claro, que es lo mismo llevado a lo social. Claro, que es el valor, ¿no? En vez del inconsciente, es el valor el que sobredetermina las relaciones de intercambio de mercancía. No hay sujeto individual, siempre es sujeto social. Entonces, no podemos pensar al sujeto fuera de lo social. Claro, pero bueno, también, claro, el trabajador tiene mecanismos de crecimiento muy importantes dentro de lo social y pasan también por ese crecimiento en su empresa, ¿no? Crecimiento a través del trabajo, porque nosotros siempre decimos, es el trabajo la categoría central. O sea, no se puede nada sin trabajo. Crecer socialmente, enriquecerse, ¿no? Monetariamente, solamente es a través de trabajo. Aunque eso beneficie a tu jefe, que no le quieras ver. Esto quiere decir que psíquicamente, hagamos o no hagamos, estamos haciendo un trabajo. Entonces, por eso siempre es la categoría central, ¿vale? Porque, tanto si trabajo para la empresa, como si no trabajo para la empresa... Si trabajo en contra... Claro. Ahí estoy haciendo un trabajo. Claro. Estoy haciendo un trabajo. Entonces, digo, el trabajo es categoría central, significa que haga lo que haga, estoy haciendo un trabajo para hacer, ya sea algo que me beneficie o algo que me perjudique. Sí, claro, y categoría central también quiere decir que no vas a poder alcanzar la felicidad si no es con un trabajo. Sí. Crecemos y decrecemos en relación al trabajo que hacemos. Claro. ¿No? Que ya lo dijo José Martín, la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. Claro, que no somos las inventoras nosotras, ¿no? Claro, que no. Todo esto que estamos... Escucha poética, ven, José Martín, un poeta. Que también todo esto que les estamos mostrando son el pozo que ha quedado a nosotras de todo el aprendizaje que hemos hecho. Que estamos haciendo. Que estamos haciendo y que hacemos en cada taller que compartimos con todos ustedes, que aprendemos cada día más compartiendo con ustedes. Porque para nosotros esto es un hecho egoísta también, ¿no? Digo, que lo hacemos para nuestro propio alimento, ¿no? Es un acto social, ¿no? Sí. Material en el mundo. Y eso hace al sujeto, ¿no? Ponerse en el mundo te da energía a ti. Claro. Nos da energía a nosotras y a ustedes también que están ahora en el mundo, conectados en este momento. Por eso decimos, somos sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo. Si no hacemos esto, las que estamos aquí ahora no estarían, ¿no? Claro. Bueno, entonces, eso es muy importante porque la poesía... Hemos tomado ahora la frase de José Martín, el otro día hablábamos de alma fuerte, ¿no? Pero es que la poesía siempre va por delante, ¿no? Esas posibles... Es un arma cargada de futuro. Claro. Esas combinaciones de palabras nuevas que nos da la poesía van abriendo puertas. Escucha poética, dijimos. Claro, claro. Poética en el sentido de poder enlazar cualquier combinación de palabras. Claro. Y entonces eso abre puertas después para que vaya a la ciencia e investigue. Y le dice, ahí va, mira, esta línea que ya fue posible pensarlo porque hubo un poeta, hubo alguien que se le ocurrió escribir, combinar así las palabras, ¿no? Entonces va después la ciencia y va investigando esa línea y va corroborando, ¿no? Va con su método, cada ciencia con su objeto teórico, con su método, con su técnica. Y nosotros dentro de poco vamos a hacer un simposio... Nosotros vamos a hacer un simposio. Basado precisamente en un poeta, psicoanalista, el director de la escuela, Miguel Óscar Menasa. Poeta, médico, psicoanalista, fundador del Grupo Cero. Claro. Digo, pero digo que vamos a hacer un simposio donde vamos a trabajar toda la obra de él. Claro, el Grupo Cero es posible porque fue un poeta, psicoanalista, médico, que combinó grandes teorías, grandes pensamientos junto con la poesía y fue capaz de fundar ese movimiento científico-cultural que es Grupo Cero. Sí, psicoanálisis y poesía. Por el que pasamos todo, porque tiene unas puertas inmensas, dan cabida a todo el mundo que quiera, que quiera formarse, que quiera crecer, que quiera amar, que quiera trabajar, que quiera estudiar, que quiera crear, producir. Da cabida a todo eso del Grupo Cero. También al que no quiere. Bueno, pero el que no quiere... Las puertas están abiertas también para el que no quiere. El que no quiere, como es negación, no quiero, también es un quiero. Por eso digo que entonces hasta para el que no quiere también tiene las puertas abiertas. Hay gente que dice, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero... Y entra, ¿no? Porque la negación es también la manera en que el deseo accede a la conciencia... A condición de ser negado. A condición de ser negado. No, doctor, no vaya a pensar que la mujer del sueño era mi mamá. No vaya a pensar que yo quiero ser psicoanalista. No vaya a pensar que yo quiero estudiar psicoanálisis. Yo quiero escribir poesía y hablar. No, no, yo no me quiero psicoanalizar. ¿Qué están diciendo estas chicas locas? Que no quiero que en mi empresa entre el psicoanálisis. No, 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 no. Bueno, ya si lo estáis pensando, aunque sea negativo, es un grado de salud. Claro. ¿No? Estar aquí, escuchándolo, confirmando que existe algo más allá de la conciencia, algo más allá de nuestros sentidos, algo más allá de eso que creemos tan firmemente cuando Pepito nos cuenta la historia con su mujer. saber que no, saber que hay algo más allá de ese contenido ya es un grado de salud. Ya estáis dando un paso, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Ah, una cosa importante. En la escucha, en esa relación de escucha con el otro, también se van a, sobre todo en las empresas, que son relaciones muy afectivas, ¿no? Porque son todos los días viéndose muchas horas, durante años. Entonces se genera también un campo, un campo en el que se producen esas relaciones que se llama campo transferencial. ¿No? La transferencia. Que claro, cuando uno no está formado en el psicoanálisis, ni se percata de eso. Hablamos de otra transferencia. Claro, otra transferencia. De datos, por ejemplo. Claro. O de bancaria, ¿no? Claro, de dinero. De transferencia bancaria. Pero en el psicoanálisis manejamos, o trabajamos... El concepto de transferencia intrasico. Exacto. Manejamos el concepto de transferencia y trabajamos sabiendo que entre el paciente y el psicoanalista... La empresa y el grupo de coordinación... El trabajador y el jefe se va a producir una cosa que se llama transferencia. ¿Y qué es esto? Quiere decir que va a haber como un desplazamiento de afecto, o que uno va a poner en esa relación con el jefe o con el psicoanalista o con el grupo de coordinación, va a poner una serie de afectos. Amor, odio, nerviosismo, recuerdos, deseos, anhelos, yo qué sé. Lo va a transferir todo a esa relación. Bueno, sí. Aunque sean afectos que provienen del pasado, de otras situaciones o de otras relaciones. Sí. Y ahí se va a producir un campo de fuerzas, un campo de fuerzas donde se va a producir esa escucha, ¿no? Ese habla y esa escucha. ¿Qué es necesario? Esto se produce, queramos o no. Siempre. Y que además va a condicionar la relación. La transferencia es más fuerte que la relación. ¿Vale? Es lo que hace que una relación sea productiva o improductiva, por ejemplo. O que una relación tome un tinte enfermizo o tome un tinte saludable. ¿Vale? Digo, así que es inconsciente. Siempre va a estar sorprendiendo a uno y a otro. ¿Vale? Hay que construirla, se construye, ¿no? No está dada previamente. Es un trabajo generar esa transferencia también. Sí. ¿No? Que se produce. Y además es siempre del que habla al que escucha, ¿no? El que transfiere es el que habla. Sí. ¿No? El que escucha tiene que saber que eso se va a producir. Claro. Que va a tener que trabajar en ese campo de fuerzas. Claro, con un psicoanalista es así. Pero, por ejemplo, en un empresario y un empleado, por ejemplo, digo, también es de ida y vuelta, ¿no? Porque a veces... Yo creo que ahí, si es de ida y vuelta, habría que trabajar mucho con el empresario. Porque... Es que no podemos, no podemos, yo lo que pienso es que esto no lo podemos trasladar directamente a la relación empresarial. Porque es claramente con un psicoanalista. Bueno, pero el empresario que quiere escuchar, o el jefe, o el coordinador, o... Que quiere escuchar de una manera diferente, ¿no? Que quiere adquirir estas habilidades para la escucha que nos estamos proponiendo. Tiene que saber que no puede escuchar desde... O sea, que para escuchar va a tener que ocupar su posición. No va a poder escuchar como pepito o fulanito. Va a escuchar como el jefe. Va a escuchar como el coordinador. Su función. Va a escuchar, claro, desde la función. Y entonces, por el hecho de ocupar la función, la transferencia se va a producir ahí, con esa función. Entonces, que no puede dejarse guiar por sus sentimientos, sino que tiene que ser desde la función. En ese sentido, creo que hay que trabajar mucho con ellos si se animan a hacer esta escucha. Sí. Porque no pueden dejarse llevar por los sentimientos de compasión, o de enamoramiento, o de no sé qué, ¿no? O de desprecio. O de desprecio. Tienen que saber que van a haber sentimientos hacia él, de deprecio, de enamoramiento, de lo que sea. De envidia. De envidia. Sin abandonar esa función y sin dejarse llevar por esos sentimientos, sino pudiendo escuchar de una manera aséptica. Claro, esto requiere un trabajo, efectivamente, como decía, porque esto es lo que hace un psicoanalista, pero un jefe también debería tener todo ese trabajo. Puede adquirir habilidades, ¿vale? Puede adquirir habilidades para poder desarrollar ese tipo de escucha, ¿vale? Sí. Que es importante saberlo. Sí, habilidades. Si quiere tener esa escucha, tiene que formarse como psicoanalista. Exacto, tiene que hacer una formación, tiene que psicoanalizarse. Además de empresario, tiene que formarse como psicoanalista. Sí, o como empresario en análisis, ¿no? Digo, que aunque no trabaje como psicoanalista, pero bueno, en su empresa sí va a hacer una función analítica, ¿no? Y que es muy interesante porque nosotros lo vemos, ¿no? Con las empresas que trabajamos, ¿cómo cambia la empresa? ¿Cómo se va transformando al producir su deseo inconsciente? Claro. Es muy interesante que el jefe, que el directivo, que el coordinador, tenga el instrumento psicoanalítico porque lo cambia todo. Exacto. Cambia todo. Lo cambia todo y también tiene que empezar a trabajar para que ese cambio se haga apto, ¿vale? Que tenga sus efectos materiales. Claro, porque es en acto la transformación. No es imaginaria. Ah, no, sí, he cambiado. No. Tiene que ver. Se hace, se produce. Claro, cuando hay transformación de verdad, decimos que ha habido interpretación. Claro. Mientras tanto, no. Mira, David dice, la transferencia es más fuerte que la relación. Menuda frase. Pues sí. Es así. Es como entender que el inconsciente determina la conciencia, ¿no? Claro. Que es la transferencia en la que produce la relación. Claro. Eso sí. Eso sí. Y para que se produzca también tiene que haber un pacto, tiene que haber un acuerdo. Claro. Es decir, no es con cualquier persona. No. Y además es ese trabajador, ese empleado que quiere hablar con el jefe, ¿no? Claro. Que tampoco es una que le va a desabrigar. Está ese pacto de que va media hora a su despacho y habla con él una vez a la semana. Sí. Para ver cómo va la cuestión, cómo va el tema. O con el psicoanalista que va a la empresa o viene a la consulta del psicoanalista y habla. Sí. O con el psicoanalista que ya forma parte de la empresa. Bien. Claro. Claro, que modalidades... Ya se ven en las películas, o sea, no... Que modalidades hay muchísimas, ¿no? Claro. El hecho es incluir el instrumento psicoanalítico, el método psicoanalítico. Aplicar. Y para eso es en uno donde se tiene que construir, no es que... Claro, porque no es aplicable. Es uno el que con su trabajo de transformación hace que eso produzca efectos. No se puede aplicar el psicoanálisis. Sabemos que ha habido transferencia cuando se produce una ruptura. Cuando se produce un cambio, una transformación en el discurso. En el discurso del paciente, en el discurso de la gente de la empresa, en el discurso organizacional, ahí hubo interpretación. Pero ella ha dicho transferencia. Sabemos que ha habido transferencia cuando se produce una ruptura. Claro, es que tú estabas dando la definición de interpretación. No, pero no sabemos... La transferencia también es por interpretación que se produce. La transferencia actúa, no la maneja nadie. No, pero... No se ve, ¿vale? Produce efectos. Nos damos cuenta... Un psicoanalítico puede escuchar como ese sujeto está en transferencia, porque si no, no hay transformación. Sí, sí, pero la transferencia también se produce por interpretación. Es que es curioso, porque la interpretación se hace en transferencia, pero la transferencia también se produce con la primera interpretación. Bueno. ¿No? Entonces, no sabemos que... O sea, no podemos decir técnicamente que hubo transferencia hasta que no hay interpretación. Que ruptura. Es que queremos simplificar los conceptos y no podemos simplificarlos. Es una complejidad. Pero la interpretación produce ruptura, ¿no? La interpretación produce algo nuevo. Abre una nueva cadena significante. Algo que antes no se podía pensar, que esa persona no lo podía pensar, se abre. Y eso va a traer también aperturas nuevas para la empresa, porque imagínate, si es el que se ocupa del marketing y antes no podía pensar una cosa y ahora la empieza a poder pensar, pues ya se abre una nueva vía para la empresa, ¿no? En ese sentido. Felicitaciones, doctoras de Lima, Perú. Dice Andrés Juan. Bueno, Paqui, que es complejo. ¿Vale? Que hay que estudiar. Que son conceptos que se suman, ¿vale? Que no son excluyentes, que no se restan, que, ¿no? Que se suman, se van sumando. Digo, en nuestros talleres también lo que va pasando es que se va complejizando un poco nuestro decir, ¿no? Porque cada vez que estamos intentando, ¿vale? Que os acerquéis más al aparato psíquico complejo, ¿no? Claro, que a Freud le llevó cuantos años producir la teoría, ¿no? Teóricamente. Cuarenta años. Escribiendo. Cada uno de los conceptos. Que hay varios textos para explicar un concepto. El concepto de la transferencia tenemos todos los textos de la técnica, ¿no? El concepto de la ruptura. Hay que ir a amenaza y leer el libro verde, ¿no? Para entender lo que es el concepto de ruptura. A ver, que son conceptos que tienen su complejidad, ¿no? Que luego, claro, en una frase... No se puede simplificar. Pero... No se trata de simplificar. Es de enriquecerse, sumar, complicarse. Hemos dicho, escucha poética con todo el imaginario universal. No. No podemos llevarlo a dos frases, a dos palabras. Hay que hablar, hay que decir. Abrir. Es más bien apertura. Y sobre todo estudiar. Eso es lo más importante. Eso no... Tengo porque es la forma de poder acercarnos a una transformación. Si nosotros llevamos... ¿Cuántos años llevamos yo? Bueno, no sé. Desde el 2003 estudiando a Freud. ¿No? Que esa apertura, esa apertura... El psicoanálisis no va a concluir, a cerrar, ¿no? No, por eso yo te decía... A abrir. A abrir. Te abre puertas. Nuevos pensamientos. Yo por eso decía al principio que para poder producir un psicoanalista, para que se produzca un psicoanalista, tiene que estar en una escuela y además hacer su psicoanálisis personal, las supervisiones, los grupos de trabajo, los de trabajo de formación, de estudio... Los actos culturales. Por eso que no podemos... Digo, uno puede adquirir habilidades para la escucha, pero para tener una escucha psicoanalítica implica un trabajo fuerte, constante, ¿no? Constante. Aparte decimos formación constante. Desde el primer momento hasta el último que estás trabajando, ¿no? Si quieres trabajar de psicoanalista... Hasta que te mueras como psicoanalista. No, porque si no, digo, también hay muchos psicólogos, muchos psicoanalistas que se llaman psicoanalistas que ya son psicoanalistas. Que ya no te necesitan psicoanalistas. Está en contra del psicoanálisis eso, digo, porque el psicoanalisis lo que te dice es que no se puede terminar con el inconsciente, entonces no eres psicoanalista. Uno no es psicoanalista. Es un psicoanalista en formación siempre. ¿Vale? Digo, hay que... Digo, que la complejidad también es la riqueza, porque si no... Y la complejidad es en uno. Claro. Es ir construyendo su aparato psíquico, su deseo inconsciente, ¿no? Claro, claro. Entonces es en uno esa complejidad, y claro. Que no es que sea complicado, es complejo. Tiene muchas cosas que funcionan simultáneamente, ¿no? Claro, dentro de ese aparato psíquico que nos legó Freud, ¿no? Que está sobredeterminado por el concepto inconsciente, pero fijaos todos los conceptos que hay, que se relacionan invariablemente con ese concepto inconsciente. Pero hay múltiples conceptos en una teoría científica, porque es una disciplina científica, no es otra cosa el psicoanálisis, es una teoría. Claro. Con su método, su técnica y su objeto teórico. ¿Cambia mucho el psicoanálisis de una lengua a otra que sean muy diferentes? No entiendo la pregunta. Depende de la traducción de la hora de pronto. Es verdad que el psicoanálisis cambia, digo, hay varias traducciones en este momento, ¿vale? El psicoanálisis no cambia, ¿vale? Hay una sola escritura de la obra de Freud. Lo que pasa que, por ejemplo, en Argentina se lee mucho Amorortur, ¿vale? La traducción de Amorortur que desaconsejamos, ¿vale? Porque Freud aprendió castellano para leerse el Quijote y supervisó la traducción que se hizo de Luis López Ballesteros, ¿vale? Que es la que nosotros trabajamos, ¿vale? Entonces, de una lengua a otra no, pero sí que es cierto que si depende... Eso es como todo. Depende de qué leas, te pasa una cosa o te pasa otra, ¿no? Y después, una persona hablando en inglés se puede psicoanalizar con un psicoanalista español que habla inglés. O con un psicoanalista francés que habla español. Que da igual, que eso no tiene nada que ver. Además, hay determinadas construcciones del inconsciente que van más allá de la diferencia lingüística. No son simbólicas, ¿no? Y son en todos los idiomas iguales. No. Claro, es como decir, ¿cambia mucho la física de una lengua a otra? ¡Qué pregunta! La física no cambia. La teoría de la relatividad es la teoría de la relatividad en español. En chino, en japonés, en inglés y en su... La teoría del inconsciente y la teoría del inconsciente en todas las lenguas, ¿no? Lo que pasa es que luego, a nivel particular, cada lengua... Ah, claro, eso sí. ...te lo dice. Pues sí puede desvirtuar la teoría. Eso sí. Y eso pasa. Pero eso no es la teoría. Claro, eso ya es la personalidad de quien te transmite la teoría. Claro, exactamente. Por eso en nuestra escuela también es muy importante escribir. Claro, la transmisión. La escritura es fundamental porque es dar cuenta de cómo te ha sido transmitido a ti el psicoanálisis. De cómo se ha ido construyendo en ti el psicoanálisis. ¿Cómo te estás construyendo en ti? ¿Cómo te estás construyendo? Por eso que os recomendamos sí o sí participar del siguiente simposio. a todos aquellos que estén formándose como psicoanalista o que estén en los cursos de formación porque es que ahí es donde se ve, es como ahí sí que se produce ruptura. Y crecimiento. Y crecimiento... No sabemos de qué te ríes, David, porque en este momento ya no sabemos de qué te ríes. Sí, y además, o sea, vamos adelantando que nosotros en el mes de mayo vamos a presentar nuestro libro Progresales... Fácil, Progresales. Progresales en japonés o en chino. Que nosotros progresamos tanto como los chinos a pesar de... Claro, nosotros progresamos como los chinos. Bueno, progresar es fácil, lo difícil es soportarlo. Un libro que es nuestro tercer libro de colaboración. En común unión. Y que lo vamos a presentar en mayo. Y que estamos preparando ya el cuarto. El siguiente, que ese sí que va a tener... Bueno, y progresar... El cuarto es la muerte, ¿no? El cuarto ya es importante. Es como... Ahí se estierra algo. Claro. Digo, aparece como un abrochamiento. Sí. Que os esperamos a todos en mayo. No nos acordamos ahora mismo del día, pero ya lo vamos a ir anunciando. En principio a mayo, mayo. Digo, a nosotros también nos afecta esto de publicar. Y es un libro donde también nosotras vamos dando cuenta de cómo nos ha sido transmitido su banano. Claro, exactamente. Estamos haciendo ese ejercicio más derivado de estos talleres. Exacto. Con lo cual, os invitamos a todos para que estéis en esa presentación. Y el próximo taller, ¿de qué va a ser? A ver, ¿qué día estamos? Que yo no sé ni qué día estamos. Habilidades para la escucha, 6 de marzo, un momento, un momento, pimiento. Ah, OCI Tiempo Libre. Ah, eso. Es un taller para autónomos. Que están muy agobiados, que sí, tienen que trabajar mucho, 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 mucho para llegar al fin de mes y para generar plusvalía. Ahí es donde se ve el trabajo. ¡Olé! 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 Bueno, que entonces, la próxima semana son OCI Tiempo Libre para trabajadores autónomos. Exacto. Que hay que pensar también esa parte de la vida. Porque un trabajador sin OCI Tiempo Libre, pues mira, se quema en tres. Que aunque también trabajemos por cuenta ajena, en un punto hay una autonomía dentro del trabajador. Así que también está hecho para todos los que participan. Que a nosotros nos gusta incluir a todo el mundo en todo lo que hacemos porque, como es algo de lo que ustedes se pueden beneficiar, todo el mundo. Y de lo que nos hemos beneficiado y nos beneficiamos nosotros cada día. Claro. Pues por eso, que nosotros realmente habría que decir psicoanálisis para todos. Eso. Ya en la próxima temporada... Vamos a llamar psicoanálisis para todos. Bueno, nos lo pone aquí. Sí, sí, pero... Los talleres psicoanálisis para todos. Es verdad. Nos lo tenemos que creer. Es decir, la próxima temporada vamos a seguir llamándoles... ¿Que no me has dejado terminar la frase? Psicoanálisis para todos. Eso. Claro, que... Y luego nosotras vamos haciendo nuestras distinciones para hacer más hincapié en unos conceptos... Bueno, ¿puede ser el título de un libro? Pues sí. ¿No? Sí. ¿El siguiente? Bueno, el siguiente va a ser más... La empresa. Pero bueno, para el otro. Para el otro. Claro, claro, claro. Aquí como chorros. Bueno, nos ven que estamos muy felices, ¿no? Trabajo para todo. Hay que llamarlos a veces. Eso. Trabajo para todo. Escucharme. Somos felices y queremos compartir nuestra felicidad con todos ustedes para que se contagien de felicidad, no de coronavirus. Eso. Y felicidad producida con trabajo. No se crean que es gratuita esta felicidad. No, no, no. Que nuestro trabajo no cuesta, ¿eh? Claro, que aquí estamos todos los viernes con todos ustedes. Que aunque sea un placer, es trabajo. Sí, sí, claro. Me estoy dando esa pensar que porque sea un trabajo gozoso y placentero en nuestro trabajo. Que no, señoras y señores, que también es trabajo. Y eso, a compartir y a contagiar de alegría y felicidad a todo el mundo. A todo el mundo. No como los telediarios. De cualquier parte del... Uy, sí, esto es tuyo. De cualquier parte del planeta. Ay, no te pongo así. Ay, cómo estamos hoy. Cómo estamos. Muy bien. Es que estamos muy contentas. Estamos muy contentas. Estamos vivas. Estamos con ganas de trabajar. Estamos en formación. Estamos en análisis. Estamos en supervisión. Estamos escribiendo. Estamos publicando. Todo. Todo lo que les hemos dicho que hay que hacer, lo hacemos. No les engañamos. Y ya está. Así que... No les engañamos. Besitos. Y nos encontramos el próximo viernes con ocio y tiempo. Le vamos a contar qué hacemos en nuestro tiempo libre. Tiempo libre. Adiós, buenas. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao.